Hay 31 tamaleras confirmadas que van a estar viniendo y pues bueno, ya es un evento que ellas mismas buscan participar porque sí ha funcionado esto que hemos buscado de promover el comercio local. Tenemos desde los tamales tradicionales tuxlecos, el de chipilín, el de huacanel, el de untado, de hoja de milpa, desde todos los tradicionales hasta algunos ya recetas que las mismas tamaleras han creado. Una vez tuvimos uno que era de bola con chicharrón, hay de chocolate, tuvimos el año pasado la oportunidad de probar los de iguana. Gracias.